¡Rafiña! ¡Cuidado, cuidado que puede empatar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empata en el partido! Y aquí tenemos la repetición de este golazo. Superó al defensor con mucha habilidad y el portero nada puede hacer para impedir que el tanto suba al marcador. Excelente, grabamos por aquí. ¡Qué plan! ¡Fuera la repetición! ¡Que secenan los campos en la hora de golpe! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Qué plan! ¡Gol, gol!